¡Hola leyendas y futuras leyendas! Antes de comenzar el video de hoy, no se olviden suscribirse, dejar su like y comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios Y también no se olviden que en la descripción estaré dejando el link del grupo de Whatsapp que los estaré esperando Dicho esto, ¡comencemos! El día de hoy les traigo estos combates, gracias a nuestro amigo Ruben, muchísimas pero muchísimas gracias hermano Que nos trae pues aquí a Nocturl, el rey de la 1500, ahora le voy a decir por qué hermanos, está muy bueno la mejora de ataque a la que le dieron Comenzamos un pésimo lead contra Sumarill, cambiamos rápidamente a nuestro Trevenant, el oponente saca a su Bastiodon Y si gente, por eso llevamos un lucha de lead, para cuando cambiemos al Trevenant, pues saquen al Bastiodon, al Steelix, a cualquier Poké en sí Que le pueda destrozar a nuestro poderosísimo Nocturl, en este caso fue Bastiodon y aquí pues obviamente Medicham va a terminar por farmear No hace falta lanzar ningún cargado, sí, muy bien, salimos con mucha energía y eso nos gusta demasiado porque vamos a lanzarle el Psíquico Que quiera o no, tenemos Bonus Stab y el oponente tenía que no escudarlo porque yo escudaría el segundo por si acaso me baja la defensa Pero bueno, es decisión de cada uno, recordemos que estamos a inicios de temporada y obviamente no voy a poner combates cuando me enfrento un Caterpie o un Metapod, ¿vale? Así que vamos a darle aquí, rápidamente Psíquico, la combinación está muy buena hermanos, me gusta muchísimo El oponente ya gastó sus dos escudos y sí, aquí va a ser Rayo Hielo, lo más probable que sea porque si no ha lanzado Carantoña anteriormente Es porque lo tiene con Hidrobomba y pues no nos da ni tiempo de lanzar el Puño Hielo, sacamos a Nocturl y aquí sí vale la pena Ojo, ojo, la velocidad que cargamos ese ataque aéreo, uff, sí se siente gente, sí se nota Vamos a ver match donde a las justas llegamos al ataque aéreo y por eso ganamos las partidas Aquí vamos a farmear todo, todo, todo esa suma real y tenía el oponente un Victreebel F por el oponente porque aún así hubiese sido Stumpfist de Galar, lo hubiésemos destrozado con 2, 3 bolas sombra GG Solamente les voy a decir eso Aquí rápidamente comenzamos otro pésimo lead, creo que ya se caracteriza el canal por comenzar pésimos leads Pero bueno, aquí ojo, ojo que nos sale a Dragonite y vamos a intentar baitear con el Bomba Germen Si esto no nos sale bien, la partida está super F En este caso, pues nos salió muy bien el Bomba Germen y llegamos rápidamente al Bola Sombra Para obligar al oponente a gastar sus 2 escudos o perder la ventaja del cambio Veamos, muy bien, muy bien, el oponente tiene muchísima energía Pero tenemos a un Medicham que aguanta el Fuerza Bruta que siempre sí tiene Y el Garra Dragón que es daño neutro, pero aún aguantamos el Back to Back de Garras Dragones Así que vamos a dejar pasar esto, obviamente No hace falta escudar absolutamente nada Todos los escudos van para el poderosísimo Nocturl Porque tiene un Trevenant que ha encerrado con nuestro Medicham Así que con este puño hielo vamos a debilitar a ese Puchamón Y cambiamos rápidamente a Nocturl Veamos Nocturl con 2 escudos contra el mundo Nocturl le puede hacer frente a todo, gente A todo, ¿vale? Y encima dejamos ahí atrás por si acaso a Medicham para un señor cambiazo Y no sé, un sacrificio o un restablecimiento de estadísticas Por si acaso sea Registil Porque incluso a Registil le podemos ganar con la energía que tenemos Con la vida que tenemos, con los 2 escudos Le podemos ganar, hermanos Así que aquí se van a dar cuenta Medicham contra Medicham Vale, sacamos a Trevenant de inmediato Damos un básico extra, un poco de lag Y saca a Bastion otra vez Muy bien, Bastiodon es la respuesta, gente Bastiodon es la respuesta que quieres ver Porque, a ver, a menos que tenga un Stunfix Pero incluso hay Stunfix, gente Incluso a Stunfix le podemos hacer frente Con nuestro poderosísimo Nocturl Ya que Stunfix necesita 3 avalanchas Y ahí le vamos a estar dando esas bolas sombras Los ataques aéreos Los ataques de ala que fue mejorado Me gusta muchísimo cuando mejoran un ataque Y le ponen a un Poké tan bueno Como este caso es Nocturl Aquí vamos a hacer los básicos de igual manera, hermanos Igual que cuando comenzamos con Azumarill Lo que vamos a hacer es basiquearlo Un lanzallamas no nos hace falta Escudar absolutamente nada Vamos a tanquear muy bien Seguramente va a regresar No regresa su... Claro, es que a ver Siendo honestos Si regresaba Medicham La mitad de su vida Y la otra mitad de su vida Con este Psíquico En este caso Liquidum es más tanque Y aquí rápidamente sacamos el Psíquico Y solamente es cuestión de darle a básicos A básicos A básicos, hermanos Veamos quién es el mejor aquí Dejamos pasar todo Tenemos dos escudos El oponente también tiene dos escudos Pero el oponente Tiene atrás a un Medicham Y bueno, nosotros con Nocturl Y cargamos muy, muy rápido Gente, de verdad La mejora que le hicieron En el ataque aéreo Si fue importante Si fue fundamental En varias partidas Que hemos tenido Pero bueno Aquí vamos a escudar Dejamos pasar el primer Puño Hielo Por si acaso Fuese un Puño Incremento Pero en este caso Fue Puño Hielo Muy bien de parte del oponente E irse directamente En el daño seguro Pero bueno Vamos a lanzar el ataque aéreo Y necesitamos el Back to Back Después de este ataque Claro que sí Y miren cuánta energía tenemos, hermanos Tenemos bastante Pero demasiada energía Y claro El oponente está obligado A lanzar el Back to Back De Puño Hielo Para debilitarnos Ya colamos ese básico Y sí Vamos a escudar esto Y vamos a ver Si el oponente lanza Bueno, aquí nos esperamos Un poquito Para ver si nos hace Señor Cambiaso Pero nada Nada que Señor Cambiaso Así que ataque aéreo Y GG Sí, ataque aéreo y GG Y para la llegada De Selikitun Con un ataque a la Lo terminamos Por fulminar Me gusta demasiado El equipo Voy a tener que usarlo Sí o sí Uf Comenzamos un lead bueno Y digo bueno Porque atrás No tenemos una respuesta clara Y ojito al dato Que no vamos a recuperar La ventaja del cambio Aquí dije Nocturl también es tipo volador Y ese puchamón Es tipo planta Así que vamos a darle Y ojito que el oponente Está llevando un doble Counter para Nocturl Nocturl es que Nocturl Va a estar muy bueno Y no solamente Nocturl También Pelipper Aquí vamos a lanzar Ojo, ojo, ojo Al datito Dejamos pasar todo ya No hace falta escudar Absolutamente nada Regresamos con el poderosísimo Medicham Y pues bueno Aquí nos sacan Aquí lo que complica Es deoxys defensa hermanos Lo que complica Es deoxys defensa Pero no hay problema Vamos a lanzarle El psíquico ¿Por qué psíquico Buencito? Si es que lo va a resistir Pues porque Gente Es más daño Que un puño hielo Y a la larga Pues es No mejor Diría yo Sino que sentía Que el oponente Tenía rayo Pero no tenía rayo Así que bueno Vamos a lanzar De todas maneras Psíquico De una vez por todas Es mejor daño Y el oponente Va a estar obligado A lanzar un tercer Psicoataque Psicoataque Se llama ¿verdad? Si Psicocarga No, psicoataque 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 Muy bien Y encima no nos debilita Y vamos a lanzar El puño hielo Y nada que nada Va a lanzar el oponente Su ataque cargado Si, otro Psicoataque Muy bien Sacamos a Nocturl El oponente se va Y estamos a bombas No contra Nocturl Ajá Podemos dejar un puño hielo Pasar un meteorobola Si Pero necesitamos Muchísima vida todavía Porque aún Ese deoxys defensa Puede llegar un cargado Y eso es lo que nos complica Un poco Escudamos esto Tenemos doble escudo hermanos Y vamos a lanzar Después de esto El ataque aéreo Aunque 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 Hubiese sido mejor Esperarse un rato Y poder sobrefarmer Muchísima energía Pero de todas maneras Escudamos esto Ajá Lo escudamos Y vamos a lanzar El ataque aéreo Ataque aéreo Que sería suficiente Por su tipo planta Pero ahora el problema Va a ser deoxys defensa Si tiene avalancha Nos va a complicar Mucho hermanos Esos contraataques Son daño neutro Y veamos Si tiene avalancha O no tiene avalancha Ya tenemos El ataque cargado La energía 100 Vale Uff Estamos aún básico El oponente Lanza su contraataque Y nosotros lanzamos El ataque aéreo GG Es GG hermano Si GG Muy buena jugada Muy buena partida Pero Nocturl Es demasiado Pero demasiado Tanque hermanos Así que vamos a ver La última batalla De este hermoso Portrait Vamos a ver Si contraataque Más contraataque Vamos un bien Vamos bien E incluso con Nocturl Le podemos destrozar Podemos destrozar A ese Scrafty Así que estamos Perfectamente bien hermanos Y como les dije hermanos Si ustedes quieren Subir a rango leyenda Y no tienen tiempo Por cuestiones de trabajo Por cualquier motivo A, B, C Nosotros podemos Subirlo por ustedes Ah que buen negocio hermanos Que buen negocio Pueden escribirme Al grupo de Whatsapp Y bueno solamente Les voy a decir que Estamos ahí atentos A cualquier mensaje Que ustedes nos manden No solamente subimos Juntas a rango leyenda Sino también hacemos Pueblos estelares Tingo rocket Y más cositas Ahí por ahí Me escriben Y les doy Toda la data Toda la información Les voy a dar la información Así como este Bola sombra Que destroza absolutamente todo Y ojito al dato ¿Por qué lanzamos El bomba germen? Porque le faltaba Un básico Y nosotros Hicimos ese básico Para hacer prioridad Ajá Y aquí nos destroza El chorizard Gente Les voy a traer un video De chorizard Con ataque ala Por supuesto Por supuesto Que si hermanos Vamos a dar rápidamente El puño hielo El oponente va a tener Que escudarlo Porque no tiene De otra que escudarlo Y después El psíquico Veamos Vamos a ver Si llegamos al psíquico Llegamos al psíquico Pero fue prioridad De parte de chorizard Y yo creo que si Un garra dragón A este rango de vida Nos va a debilitar Claro que si Y aquí sacamos rápidamente A nocto Lo que debemos hacer Si o si es el ataque aéreo Uff si Esto de aquí Vamos a dejarlo pasar Dejamos pasar Pero es que ahí La estábamos jugando Muy mal creo eh Debimos haber escudado Quien sabe Quien si Quien no Pero bueno Ataque aéreo por aquí Ataque aéreo por allá El oponente termina Por escudarlo Y ya tenemos el ataque aéreo Ojito al dato Y el oponente Va a lanzar su otra Garra dragón Aquí ya tenemos Dos escudos No hay que ser soberbios Los escudos Están para usarse Y lanzamos el ataque aéreo A ese Scrafty No nos hizo el señor cambiazo Porque necesitamos Si o si El ataque aéreo Vale Aquí es cuestión solamente De llegar al Uff Es que claro Mira a las justas Llegamos Colo ese básico Y de un básico extra Nos hubiese debilitado El oponente Ajá Y ese básico A las justas Y bueno precioso Si les gustó los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón País País